Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de lunes. Un cielo completamente despejado, la temperatura por la tarde como ya le comentaba, bien calurosa, a hidratarse bastante bien, 37 a 38 grados con sensación térmica hasta de 40. La mínima en el transcurso de esta noche, entre los 22 a los 23 grados centígrados, hasta el momento no hay pronóstico de lluvia, la humedad en el ambiente en un 40%. Para el día de mañana martes estaremos amaneciendo con temperatura de 20 grados centígrados. Empieza a activarse el pronóstico de precipitación hasta en un 50%, aunque la máxima continúa calurosa de 35 a 36 grados. Se vienen días bochornosos, calurosos, también para el día miércoles, como estamos viendo nuevamente, empieza a incrementar el potencial de lluvia hasta en un 90%. Empieza a haber un ligero descenso en la temperatura. Recordemos que ya empieza a acercarse el ingreso de un sistema frontal. Es el primero de la temporada, la máxima de 25, la mínima de 16 grados. También un descenso en la temperatura para el día jueves con un cielo despejado. Baja el potencial de lluvia, la mínima de 16, la máxima de 28 grados centígrados. Para el día viernes nuevamente el ambiente por la mañana va a estar bastante fresco entre los 14 a los 15 grados centígrados, pero ya en el transcurso de la tarde nuevamente vuelve a ascender la temperatura hasta llegar casi a los 30 grados centígrados, pero dominando un cielo completamente despejado. Le comento las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana. Tijuana un cielo despejado a temperatura por la tarde alcanzando 26 grados. La mínima fresca de 17 grados centígrados. Para Chihuahua, para Mazatlán nuevamente. No se descarta el pronóstico de precipitación, lluvias ocasionales. En el transcurso de esta jornada de lunes, la temperatura por la tarde superando los 30 grados. La mínima entre los 21 a los 25 grados centígrados. Para el estado de Guadalajara un cielo parcialmente nublado. No se descarta el pronóstico de lluvia y lluvias intermitentes en algunas zonas. La máxima de 27, la mínima de 15 grados centígrados. Para Celaya, una mínima de 14, máxima de 26. Para Acapulco un cielo parcialmente nublado. Y para el territorio tejano ya empieza a despejarse completamente el cielo. Hasta el momento no hay pronóstico de precipitación activo. Las temperaturas por la tarde calurosas acercándose a los 40 grados centígrados para Macalén. La mínima entre los 19 a los 26 grados centígrados. Para Torreón, 36 con 20. Y para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana. Sigue la onda tropical número 31 de la temporada. Esto mismo acompañado con un canal de baja presión. Y nuevamente está ocasionando algo de inestabilidad en el ambiente. Un cielo parcialmente nublado. Para Veracruz, Tuxtla, Gutiérrez, Mérida y Paracancún también. Las temperaturas por la tarde de 31 a 35 grados. Y la mínima que oscila de los 21 a los 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente lunes. Gracias por ver el video.